La base, base bien importante para poder encontrar con las mujeres y con los hombres de todo Jalisco coincidencias suficientes, necesarias para poder entonces juntos trabajar por un cambio humanista en Jalisco. Para juntos las mujeres y los hombres trabajar por la transformación de esta patria chica que es nuestra casa y se llama Jalisco. Y aquí en Cocula a partir de lo que representa este símbolo de identidad nacional, la cuna del mariachi, lo que nos significa en todo el mundo. Y por supuesto aquí en Jalisco y en México, desde aquí, con esa sonoridad, con esa sonoridad, que es un equipo, un grupo de mariachi, es exactamente como hoy pretendo abordar en esta asamblea la posibilidad de encontrar coincidencias con todos ustedes. Haciendo equipo, buscando exactamente que todos nos involucremos, que nadie, que nadie se quede al margen de la parte de un proceso tan importante como esto, porque desde aquí, de esta reunión, de esta asamblea, depende mucho el futuro de nuestra patria y en particular el futuro de nuestros hijos y de nuestra familia. Si no nos involucramos todos nosotros en la construcción de las condiciones que nos permitan y nos faciliten el desarrollo de nuestros hijos, de nuestra familia y de nosotros mismos, entonces estamos prácticamente no incluidos en el proyecto. Es esa base mínima de responsabilidad que tenemos para con nuestra patria, porque si nosotros mejoramos el barrio, ayudamos a mejores condiciones a nuestra familia, podemos generar mayor desarrollo en nuestra colonia y en Cocula y en Jalisco, así salvamos entonces el Estado, porque es así como se salvan las patrias.